Así vamos con nuestra granja neogranadina, identificado en el plan de desarrollo institucional como el 3.17 y alineado con nuestro plan rectoral. Corresponde a él todo el componente de extensión y proyección social, con liderazgo social y regional. Hemos avanzado en un 97% en lo que es el diseño y la construcción del invernadero. Esto va a favorecer la reforestación con más de 2.500 plántulas que van a ser alineadas absolutamente todo como un proceso de ampliación y cobertura en la proyección social. Esto alineado sin duda alguna al gran componente ambiental que tiene el campo, proyectado hacia el territorio como una tarea importante de proyección social que busca restaurar ecológicamente y de manera participativa el territorio, especialmente en zonas de cuenca, con especies nativas que se han venido propagando aquí dentro del campo. Universidad Militar Nueva Granada, la universidad que todos queremos.